Vamos a ver. La derivada de la división es derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda partida la segunda al cuadrado. Yo voy a probar. Voy a hacer por ejemplo la derivada de x cuarta partido de x cuadrado. ¿Para qué la base con la derivada de la división si puedo hacer x cuarta entre x cuadrado de x cuadrado? Y la derivada es 2x. Para probar. Para probar nada más. Me dice, tú, esto es verdad. Yo te digo, espérate que voy a probar. Yo es que no me creo todo lo que me dicen. Paña va bien. Espérate, voy a ver. Derivada de la primera. La derivada de x cuarta es 4x cubo por la segunda sin derivar. x cuadrado menos la primera sin derivar, x cuarta por la derivada de la segunda que es x cuadrado cuya derivada es 2x partido el denominado al cuadrado. Esto sería 4x quinta menos 2x quinta partido x cuarta que al final es 2x quinta partido x cuarta que al final es 2x. ¡Oh! Da lo mismo. ¡Oh my god! Algo bueno tiene que haber. Dice que lo hay. Que es verdad. Y ahora vamos a hacer una divertida. Por ejemplo elevado a x partido coseno de x por poner algo. la derivada sería derivada de elevado a x o la misma elevado a x por la segunda sin derivar coseno de x menos la primera sin derivar elevado a x por la derivada de coseno de x que es menos seno de x partido coseno de x todo al cuadrado. Se puede dejar un poquito más bonito sacando factor común elevado a x se quedaría elevado a x por coseno de x más seno de x partido coseno de x al cuadrado. que cosa más bonita y además es verdad y una que tenga regla de la cadena a mala leche esta es ya a mala idea pero para amagarte la vida esto lo hacen para amagarte la vida nada más seno de x cuadrado menos 3x más 5 partido que malo soy las dos con regla de la cadena esto ya es una locura esto es vivir el límite ya vamos a ver derivada de la primera la derivada del seno del coseno muy bien del surullo pero es que tengo que tirar de la cadena bueno pues este chorizo por la de abajo sin derivar estoy viviendo al límite esto no lo hace cualquiera menos la primera sin derivar seno de x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto que sería ojo cuidado 1 partido x cuadrado menos 1 por la derivada de lo de dentro que es 2x y abajo esto al cuadrado y esta es un poquillo joya por culo porque no se puede simplificar nada ahí no hay nada que hacer entonces queda así y ya que hace lo que Dios quiere claro que sí sí ¿eh? ahora mismo lo vas a ver